¡Hola México! Así que vámonos llenando de energía, soy Marta Mayer y les doy la más cordial bienvenida. ¡Comenzamos! ¡Hola México! Así que vámonos llenando de energía, soy Marta Mayer, aquí feliz, con casa llena, con mi querida coach, Patti Bunibé. Hola, ¿cómo están amigas y amigos de Nueva Mujer? Qué bueno que comienzan la semana con nosotros, ¿verdad amiga? Con mucha energía, casa llena, el clima está como para andar así en bolita. Sí, el clima es para hoy hacer conexión, no se nos depriman, al contrario, aprovechen. Claro, es una super energía y tenemos aquí a un niño que es un virtuoso. ¿Niño o chavo? ¿Qué te gusta? Niño. ¿Niño? ¿Cuántos años tiene? Tengo 10 años. Sí, todavía está el niño. Todavía es un niño, que es un virtuoso de la música. ¿Qué instrumento tocas? Percusión. Perdón, ¿cómo te llamas? Mariano Castro Alcaraz. Mariano Castro Alcaraz. Ah, pues cuéntanos un poquito. Pues yo toco percusión, me gusta mucho porque es como que me levanta, me hace para arriba. Pau, espérame, ¿cómo que te hace para arriba? Cuéntame. Me anima mucho, me gusta. Ah, ok. Me gusta mucho porque, no sé, me gusta mucho la música, siempre me ha gustado, porque desde pequeño mi mamá me ponía... Uy, así es lo que... Yo era chiquito. Es que hace 500 años, es que hace 10, bueno, cuando yo había nacido mi mamá me ponía mucha música clásica y bueno, pues no sabía que me estaba poniendo música porque estaba como pequeñito y entonces luego ya cuando crecemos con mi hermanito de 12 años, fue y le dijo a mi mamá, le fue corriendo y le dijo, mamá, mamá, vinieron unos de una orquesta a pues anunciar aquí en la escuela que podíamos sentir que era todo gratuito y que era todo gratuito y entonces, pues, mi mamá vio el folleto y que no admitían a los niños menores de 6 años o de 7, no me acuerdo, entonces llega con el maestro... ¿Tú cuántos tenías entonces? Un, no sé, 5, 4... Ah, pero que su mamá que está aquí... A ver, presenta a tu mamá, tú hayas dicho a tu mamá, de una vez ahorita la presentas. Ya que te eché la mano, nada más en las edades, porque como hace tanto tiempo... Bueno, mi mamá es Mónica Patricia Marcela Caracel Aguilar, que nunca le quiere decir su nombre completo. O sea, dijimos, presentala, no quémala. Bueno, mejor que ella les platico un poquito. ¿Cuántos años tenía? Bueno, en realidad Mariano empezó, primero empezó su hermano, Miguel, mi otro hijo, que es violinista. Ah, ¿qué tal? Eh, él empezó tocando el violín también, Mariano, pero se daban unas aburridas tremendas. Lo suyo no era eso. Empezó, es un niño inquieto, creativo, y bueno, es el director... El guapo mamá, digo, si ya me están viendo mis fans, también di esa parte. El director, el profesor Roberto Sánchez, ¿sabes? Le dijo, Mariano, ¿por qué no intentas con percusiones? En el momento que dio el primer golpe a Blombo, supo que era lo suyo, y de ahí no ha dejado de pegar, y pegar, y pegar. A ver, a ver, vamos a hacer una prueba. A ver, ¿cómo son las percusiones de aquí en la mesa? Bueno, pues las percusiones son instrumentos que se tocan con las baquetas, y percusiones vienen de la palabra percutir, que significa golpear en italiano, y bueno... A ver, vamos a ver... ¿Sin baquetas es igual? Es igual, porque también hay bongos. Ah, y ritmo. Y ricaosa. Pero ya estamos viendo. Lo suyo es el ritmo. Todo nos poniendo. Ok. Pero yo lo voy a intentar. Tú, tú, síguele. Yo lo voy a intentar. Pésima. Oye, ¿no lo hice bien o no? No, por favor, es mi programa. Que bien, que súper bien. Oye, qué padre. Oye, y explícale un poquito a la gente que nos está viendo qué son las percusiones, porque más o menos lo hemos tocado, pero tú explícanos. Bueno, pues las percusiones son... No crean que es nada más pegar y ya. Sí tiene su chiste. Sí, es complicado, porque tiene el agarro de la baqueta, y por ejemplo, los cimbales tienen notas y los tambores no. Bueno, hay muchos diferentes que no voy a... Muchos tipos de instrumentos diferentes que nunca voy a anunciar, porque van a ser muchísimos. Tres programas para ti solito. Hoy no terminarías. Van a la turista para... Pero los que te tocas, por lo menos. Estar afinado. Ah, estar afinado. Estar afinado no. Vamos a hacer una prueba. Aquí el maestro nos dice que es que no, que es que... Pero, pues mira, estaba mejor que la pesita. Estar afinado no está afinado. Estaba mejor que la pesita. No es que sepan los cimbales. Ah, mira, ¿cuál te sirve más? ¿Ese o este? Estaba grandote. Usted díganos, es el maestro. Bueno, esto está bien. Sí. Va. Déjame, no, se lo acomodo bien, no voy a hacer que no... No, 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 no. No, 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 no. Ok, vas. Sí, ya, como da energía, ¿eh? Tiene que ver el... ¡Ay, bravo! Todo el estudio, el aplauso. ¿Por qué te prende? No sé. Me gusta mucho porque los aplausos de la gente me hacen sentir más fuerte. Me hacen sentir que me prende. Sí, a ti. Pero, por ejemplo, a la gente que escuchamos eso, ¿por qué nos gustan tanto los sonidos de las percusiones? Yo había escuchado una teoría que era algo con los latidos del corazón. Sí. Como que nos hace que podamos subir o bajar nuestra energía. ¿Eso te pasa a ti? Pues sí. A veces la música nos lleva a lugares inimaginables que podemos ver. Cuando es musicatrice, por ejemplo, está en nuestras vidas. Es musicatrice cuando nos ponemos tristes, cuando estamos felices, cuando estamos de humo en medio. Y entonces eso toma mucho lugar en mi vida. Sí, tú como que eres muy... sientes mucho, ¿eh? Eres un niño chiquito, pero se nota ahí tu energía como... La energía está bien pila. Como de músico, o sea, de esos artistas que si logran como captar esa energía, tienen otras dimensiones y aterrizarla a los humanos de tercera dimensión como yo. Bueno, en el corazón. ¿Y qué te dicen en la escuela? ¿Saben que tocas? Sí, saben que toco, pero... ¿Tienes más compañeros que tocan contigo o solo bien un poquito centrar? No, sí tenemos muchos compañeros, creo que son 62. ¿Pero de tu escuela o de otro lugar? De la escuela no. De la escuela nada más tú y tu hermano se animaron. Ajá. Y del grupo este, ¿cómo se llama? Red Nacional Ocintia. Red Nacional Ocintia. Vamos a estarle aposteando también ahí para que las personas que estén interesadas, porque me imagino que es un grupo que sigue invitando gente. Sí, claro. El propósito de la fundación que dirige el profesor Roberto Sánchez Chávez es acercar a los niños a la música, sensibilizarlos, darles valores y crearlos en la convivencia, en la unidad, porque finalmente, como les explica el director, la vida tiene que estar en armonía. Claro. Entonces, es curioso ver cómo se vuelven una familia. Empezó el proyecto el maestro hace 15 años, la orquesta está cumpliendo 15 años, y él trajo el proyecto de Venezuela directamente del creador de los orquistas de allá. Ajá. Y ahora, pues, somos una red, Red Nacional Nocir, que tiene una orquesta en Pascuero, Michacán, en Sombrero de Zacatecas, en Puebla, en Azcapotzalco y en el distrito. La primera... Y en una de esas aquí, que nos pongas que abras tu propio centro, ¿no? Sí. Hola, Marta, ¿y en dónde es tu próxima presentación? Pues, ahorita no nos han dicho de presentaciones, por ahora, pero creo que va a ser en un teatro. La regación de Azcapotzalco, porque la red comienza con la gira nacional, arranca con la gira nacional. Entonces, ese es el encuentro de todos los núcleos. Pero, entre tanto, igual por ahí andas en YouTube para que podamos ver el trabajo de la orquesta. Sí. Oye, y me preguntan aquí en Facebook, me preguntan, primero que si tienes novia. No. No. Bueno, así me preguntaron, a lo mejor es una familia, tu mami que se va para allá. ¿Ya mides más de un metro? No. No, 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 pero por ejemplo, me preguntan algo bien interesante, que si alguien te quiere invitar a una escuela o te quiere invitar a algún lado, ¿dónde te puede localizar? Pues, no puedo. A través de la red o en su página de Facebook, Mariano Castro aparece. ¿Ah, sí? ¿Y nos aceptas a todos? Pues, depende de que los conozca. Y me mandan un mensaje, salí, no vi ese programa, salí en el programa. A ver en qué programa. A ver en qué programa. Nueva. Nueva mujer. Con Pati y con Marta. Ajá. Bueno, entonces, por favor, le mandan un mensaje, porque no acepta a todo el mundo, lo cual está muy bien hecho, y lo definimos desde todo el mundo, ay, lo cual está muy bien hecho. Porque todos aceptan a quien quieren, bueno, es lo que yo sé. Salud. Oye, ¿qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría ser maestro? ¿Te gustaría seguir en...? O sea, ¿tienes algo que te gustaría hacer como para que puedas, vamos a decir, elevar esto que ya conoces? Pues, me gustaría ser director de orquesta. ¡Guau! Yo sí te veo. Y tocan muchos instrumentos. Ok. ¿Nunca clases? ¿No te gustaría enseñar a otros niños? Sí. Me gustaría enseñar a otros niños, ser director de orquesta, bueno, hacer muchas cosas en la vida. Ah, está súper bien, pero lo que hace ya de entrada está súper bien. Creo que por ahí tenemos un videíto de su presentación, y si no, pues, te buscamos en YouTube, ¿verdad? Ajá, y o en la página de la red están la mayoría de los videos, fechas de presentaciones, y bueno, invítanos a que participen a los niños. Pues, sí, que no pierdan el tiempo así, sinceramente, en las corrolas y eso, porque, bueno, si entretienen, eso es así. Te reíste por algo, ¿verdad? Es que todo nos medita, o sea, yo no pienso que sean malos, pero bueno, si ya no les puedes controlar el tiempo que las usas, pues ahí sí es malo. Pero, entonces, ¿a qué quieres invitarle a todos tus amigos? Pues, sí, que... A tus fans. Sí, tienes tus fans, ¿eh? Pues, una niña le preguntó que si tenía novio. Mira, ahí es, ¿ya estamos viendo el video? No, todavía no, pero bueno, nosotros ya lo estamos viendo, les decimos si estamos padres. Ajá. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A que se acerquen a la música? Porque no es de que lo vean y nada más les aburra, porque ven y creen que es aburrido y se van, pero no, no es aburrido, es muy divertido y te pone como mucho, muy fijado en la partitura. Eso es como concentración, eso lo podríamos llamar como hasta una medicación. Si no, no te concentras, no te concentras, no te hagas muchas cosas que son muy buenas para tu mente. Pues, sí, ya te metes más en lo que es la partitora, en la música, porque te activa mucho. Sí, eso es un lenguaje. Oye. Es un lenguaje. ¿Y te gusta otro tipo de música o solo te gusta la música que tú tocas? Bueno, ¿cómo podrías decirlo? También me gusta la música pop. Ah, eso queremos saber, sí. ¿No te gusta el reggaetón? No. No, no quiero ser chaca. Ah, bueno, sí, no, no, pero lo que es que te gusta la música. Es que es por la música de reggaetones. ¿Qué tal que es un productor para reggaetón y no? Ya dijo que no. No, pues es que tiene, la orquesta cuenta con un representatorio muy amplio, desde música clásica, y va, bueno, hacer una historia musical completa. Y es muy interesante porque son niños de 6 años a los 14. No es un proyecto para formar músicos. Sin embargo, la mayoría de ellos, cuando sale, se integran a las escuelas de música. ¿Qué es eso? Y es una gran familia. O sea que realmente si invitamos a nuestros amigos a que lleven a nuestras amigas y a nuestros amigos a que lleven a sus hijos o a los chicos que ahorita están viendo el programa, este, no se van a aburrir, se la van a pasar muy bien. Muy bien, excelente, porque no es aburrido. Es gratuito. Es gratuito, es una fundación que se maneja de forma gratuita. Los niños tienen, este, al alcance los instrumentos que quieran tocar. Y lo único, pues, que sí, ahí se les ve si tienen vocación porque tienen que tener mucha disciplina. Oye, Moni, ¿y tú como mamá qué le quieres decir a nuestras amigas con respecto a todo lo que podemos desarrollar en nuestros hijos? Bueno, yo, primero que nada, pues yo vengo de una familia donde todo mundo se dedica al arte. Yo soy diseñadora de gráfica de profesión, pero nunca músicos. Entonces, mis hijos fueron los primeros en sorprenderme. Y bueno, es que venimos platicando ahorita de aquello de que sí es cierto que está comprobado científicamente que a las mujeres nos funciona todo el cerebro completo y a ellos la mitad, ¿no? Porque en su mitad hacen bastantes cosas. Pero la música en general a hombres y mujeres les desarrolla otra parte que normalmente no tenemos alerta. Entonces, ¿tú qué les dirías a las mamás que te están escuchando? Bueno, pues, este… Si ven que sus niños tienen algo de aptitudes y los ven todo el tiempo haciendo así o algo así, ¿qué podrían hacer ellos? Sí, pues, es difícil para nosotros como mamás porque, pues, por ejemplo, trabajamos… Hoy día la mayoría de las mamás trabajamos. Entonces, hacer un espacio en medio de todo eso para llevarlos, apoyarlos con las giras, apoyarlos con las presentaciones, es complicado. Pero yo pienso que es mejor que tenerlos perdiendo el tiempo. Crea un vínculo de comunicación muy interesante entre sus compañeros y nosotros como familia. La música se hace un vínculo muy importante y finalmente, pues, como es un acto… Como es arte, pues, es… viene del espíritu. Claro, sí. Y el espíritu es lo único que siempre trasciende, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso, este… Y tu corazón, ¿con qué quieres cerrar tu participación? Que estamos muy contentos de que estemos aquí. Bueno… Estamos aquí. Ya les quería decir que no se compren con fones de fútbol. Bueno, sí se los compren, pero no se los compren mucho. No se compren mucho juego. Que no los tengan muy… Mamás que me están oyendo. Aunque sí. Mamás que me están oyendo. Que sí les compren la consola, pero que no los vean muy metidos en eso porque pierden el tiempo. Y pierden mucho tiempo valioso que podrían estar ocupando, estudiando, en cualquier cosa. Excelente. Oye, pues, qué padre que estuvieran aquí, ¿no, Mateus? Claro que sí. Qué buen consejo, oye. ¿Y cuándo te permite ser niño? Pues, siempre. Ah, bueno. Siempre. Ah, ¿qué tal? Pero no estoy como adulto. Hasta yo dije, mira, le voy a pedir consejos a Mariano. Pues, amigas y amigos, miren, vamos a tener aquí a Mariano como consejero. Yo creo que a lo mejor en las vacaciones te vienes a aconsejar a los niños, ¿no? Sí, les vengo a aconsejar que no se compren el equipo. Oye, corazón. Qué juegues. ¿Y cuándo vienes a darnos una demostración de todo lo que sabes? Pues, no sé, cuándo… Cuando quieran. Nos vamos a poner de acuerdo para que tengan… Pero ya lo conocen, entonces ya cuando les platiquemos va a ser ya con una presentación. Hacemos nuestro mini concierto aquí. ¿Qué te parece? Sí, tenemos a una mini orquesta aquí, a que mini toque. Ay, que nos mini alegre. No, que nos super alegre. Pero bueno, también entre tanto lo vamos a poder ver por las redes sociales. Sí. Claro que sí. Pues, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Marcia, para ti. Amigas, ya saben, aquí siempre hablamos de mujeres extraordinarias y el caso lo vemos aquí con nuestra querida Mónica, que el apoyo que ha dado a su hijo ha sido impresionante. También sigan en las redes, ella tiene historias muy interesantes que contar y en algún momento vendrá también a participar en el Concentro de la Mujer, ¿verdad? Sí, claro. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Todo un honor. Quédense con nosotros. Gracias. Esto es nuevo.